Una de las diferencias que tienen los buses eléctricos de los convencionales es que no hacen ruido. Me gustaría que usted mismo lo compruebe. ¿Por qué sucede esto? Porque el motor eléctrico no quema combustible, tiene menos piezas mecánicas, no utiliza lubricantes, no tiene caja de cambios y no tiene mufla. ¡Gracias!